Que lo haga, que lo haga Oye, 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 oye Oye, tú viviste en Italia Sí, en Suiza también Bueno, de un gafrón, ¿es verdad? No, ya yo me retiré, digo, ya yo nunca Ojalá que a ti te salga El moreno del guasal, ojalá que te salga El moreno del guasal Ojalá que a ti te salga El moreno del guasal, ojalá que a ti te salga El moreno del guasal Sa, 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 bien El moreno del guasal, sa, 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 bien El moreno del guasal, sa, sa, sa Ese es un tema femenino El moreno del guasal Porque los hombres que están aquí ¿Ya han visto el moreno ese? Yo digo que han llegado el país de hombres con complejo A beber agua No dime Cuidado lo que se quedó Preso en su cauda Chari, 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 chari Porque yo corté río El moreno del guasal, ojalá que a ti te salga Y el albito que me llamó Cuidado lo que sigas cuando yo te amaba Redigerado Ay, chichi Redigado para ti Siempre completo El cuchillo Quiero colaborar A otro cielo No me del pollito Porque me dejaste solo el cuchillo No me del pollito Yo no me del pollito Yo no trabado Y suelo con pantalón Y di enrede duro Ay, mujer, di enrede Y mi abuelo será Ay, ay Si no vuelvas a buscarme Caloridad Canta el pollito No tengo nada Allí Que darte Chari, chari, chari Ay, ay Ay, ay Me del pollito De cáncer Sí, los cáncer Y herreros Oí No te voy a llegar a otros cielos Caloridad Canta el pollito Y de cáncer Y de cáncer Y de cáncer Y de cáncer Canta el pollito Canta el pollito Ay, ay, ay Ay, ay Dándote el pollito Ay, ay, ay Te miero tu toño también Pero dame Che, che, che Tu cujito sigue Live Debe ver Gracias, Sergio Te quiero, Sergio Gracias Ahora Ahora cantar una como tú Ya Sí Y que no me importa sus alantes Que nos quisimos a morir Oye Dile, dile, dile Que improvisé miles caricias Que dibujé sobre su cuerpo Un paisaje Con mi amor Y dile a ese que se atravesó en nuestras vidas Que cuando tú y yo estábamos solo en la cama De noche Tú me decías Mi amor Cántame el pavo Él se cree Y se duro en conocerte Y no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor Él se cree Él es el primero en descubrirte En estrenarte y sentirte En encenderte de pasión Oye Oye Se equivocan A creer que él es el único Que conoce cada punto Donde está ya nuestro ser Se equivocan Con ingenio, con farol Al creer que tu suspiro Solo fueron para él Dile Que yo también fui buen amante Y no me importa su sanidad Que nos quisimos Vamos a morir Dile Dile Tú sabes que ella Tú sabes que ella Cuando estaba conmigo en la cama Me decía Tú eres el hombre que me gusta Y yo le decía ¿Por qué? Porque cuando yo como un camarón Me gusta que me jale por los moños Y yo le decía Si tú lo dices Pero después ella me dijo Papi ¿Es verdad que tú vas a grabar con Sergio? Yo le dije Él me dijo que sí Pero yo nunca he visto a Sergio Marca Cantando el pavo Yo te dije No te apures mi amor Yo voy para la cuora Y lo va a cantar Va a cantar el pavo Primero ustedes lo van a cantar Para que él vea como es Porque él no se lo sabe ¿Ok? Yo digo Llego el pavo Y le hacen Y dice Llego el pavo No, no Pero yo le dije Así no Es con el bebé Para la izquierda Y el de así Y no son así Llego el pavo ¿Ok? ¿Preparado? Buen mundo Llego el pavo Bien Ahora Sergio Bargo lo va a hacer Que lo haga Sergio Entonces yo digo Llego el pavo Y dice Graben Prendan los celulares Todo el mundo Esto es viral Grábenlo Sergio Bargo Cantando el pavo Y dice Llego el pavo No El diablo Otra vez Otra vez Que no entendieron los celulares Dilo tú Dilo tú Llego el pavo Yo digo Llego el pavo Lo va a hacer No 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 Llego el pavo Llego el pavo Dile Que eso te hace frío